Buenas tardes compañeros, compañeras. Cuánta palabra, ¿no? No necesitaríamos tanta palabra para decir que hay que bancar a Cristina con el alma, el corazón, con todo lo que tenemos. En estos días está pasando algo muy importante en la faz de la tierra que no lo registramos a veces tenemos la vida delante nuestro y no la vemos. A partir de que la República Francesa oficialmente le comunica a la República Argentina que hay 4.040 cuentas corruptas en Suiza de señores del patriciado de la oligarquía argentina de las corporaciones, de los grupos de poder a partir de ese momento empieza la punta de un aivor que no sabemos dónde termina en el mundo. Hace muchos años que esperamos la perestroika del capitalismo y parece que esta es la punta que va a revisar la anarquía financiera mundial. Esto ya no le cierra ni a los poderosos. No cierra más guerra, no cierra más hambre, no cierra más desolación. Cierra solamente un planeta donde se pueda vivir, donde nuestros hijos tengan un futuro, donde las familias puedan vivir dignamente y en paz. La promotora de este cuestionamiento al capitalismo mundial es Cristina Fernández de Kirchner. ¡Aplausos! 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 Hablando de la República, hablando de las instituciones y de la ética, ¿Qué van a decir ahora si ellos están entre los 4.040 listas que avergüenzan a toda la República Argentina? ¡Aplausos! Por eso, compañeros, son días de definiciones. Se dice que hay entre 200.000 y 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. ¡Aplausos! Son estos sectores los que han esquilmado a nuestro pueblo, los que han saqueado el Estado argentino durante décadas. ¡Ahí están! Está en manos nuestras, en manos de la movilización popular. Elegir qué destino queremos para nuestra patria. Está en nuestras manos. Por eso, el 13 de diciembre tendríamos que ser, si somos conscientes, millones de argentinos reventando la Plaza de Mayo y todas las avenidas que la circundan, pantando a la única garantía de democracia y la dignidad del pueblo argentino, que es Cristina. ¡Aplausos! Es un momento único en la historia de la humanidad. Hoy me decía Hernán Arbizu esta mañana, entre la denuncia que presentó Echegaray por orden de Cristina y la denuncia que presentó Arbizu en su momento, ahí solo hay una fuga de 10.000 millones de dólares. Es solo la puntita de lo que nos robaron. Por eso, los convoco a la unidad, a la solidaridad, a la organización. Y quiero decirles que fui entendiendo de a poco lo que decía Cristina en esta cabezota tan dura que tengo. Cristina dijo, quiero ser puente entre generaciones. Y vaya si lo es, no hay mayor química transformadora, revolucionaria que juntar a los jóvenes de los sectores medios con los pobres. Ahí está la simiente de la transformación argentina, compañeros. Por eso, yo que vengo de las tradiciones cristianas, de aquellos que nos juntábamos a leer la lectura popular de la Biblia en las comunidades eclesiales de base, a la luz de la teología de la liberación, se nos llenaba el corazón cuando Jesús nombraba a Andrés y a Juan sus dos discípulos más jóvenes, como los interlocutores con el resto. ¡Qué sabio era Jesús! ¡Qué sabia es Cristina que nombra a los jóvenes! Y en ellos, a compañeros como Andrés Larroque, para que ejerzan un fuerte papel de coordinación del campo del pueblo, estoy orgulloso de tener un joven como jefe político y delegado de la Presidenta de la República. Quiero decirles, quiero decirles, que viene el tiempo decisivo para la patria y que mi corazón desborda de esperanza, desborda de alegría, de sueños. Los jóvenes me han devuelto la alegría, la alegría de militar para construir una patria más igualitaria, una patria para todos. Y lo digo desde lo más profundo de mi ser. Yo como Gustavo, era como dos pibitos, como los pibes de la Cámpora. Yo 27 y vos por ahí. Cuando Antonio Cafiero hace 30 años nos nombraba presidente y vicepresidente del Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Una locura lo que hizo Cafiero, como es una locura la que hace Cristina hoy apostar a la juventud para renovar la cultura, renovar la política, renovar las prácticas institucionales, renovar la economía, dar vuelta a todo en la patria. ¡Qué maravilloso! Por eso, compañeros, compañeras, quiero decirles con toda convicción que estamos en el momento clave. Ellos tienen, a partir del viernes, una crisis de hegemonía. Empezaron a pelearse entre ellos, a pasarse factura, a fracturarse. Hasta los más sabios, como Broda, dijo algo que yo lo decodifiqué rápidamente y brindé en mi casa con una alegría enorme, porque ellos perciben lo que percibimos nosotros. Dijo Broda el viernes, el gobierno argentino va a renovar su conducción política al frente del Estado en primera vuelta, y ya no lo decimos nosotros. ¡Lo dicen ellos, compañeros! Por eso, les agradezco mucho. Y hay que hablar en los barrios. Acá vino Sandra de la Quiaca, está Lucho de Tierra del Fuego. Estuvimos reunidos todo el día, todas las fuerzas, en debate, en asamblea. De acá hasta el 13, estado de alerta, movilización, de toda la fuerza de convocatoria popular en la República Argentina. ¡Fuerza, compañeros! Y a reventar la Plaza de Rayos. El próximo 13 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!